Bueno, yo soy María Cristina Ruiz Lombardi, tengo 26 años cumplidos y sobre todo estoy agradecida con Dios porque soy una sobreviviente del COVID. Yo me interno un 16 de marzo, el día que comenzó la cuarentena en nuestro país. A los dos días o tres ya saturaba 84 cuando me entuban y 25 días después desperté del coma inducido. Si te dieron de alta del COVID-19 no significa que todo pasó. He perdido el 70% de mi cabello, tengo dañada la mano derecha, la memoria a corto plazo la tengo muy afectada y por estar postrada tanto tiempo se llegó a ser una herida que se veía hasta el hueso. Nunca me imaginé que a mis 25 años yo iba a caer en un estado grave por COVID-19. Esto es una enfermedad tan aleatoria que uno no puede decir a mí no me va a dar. Esto le puede pasar a cualquier joven. Yo creo que todos los jóvenes y adultos que no siguen los protocolos, que ellos pueden ser los transmisores, los portadores, el vehículo a la muerte. No es solamente el daño que le puede hacer a uno, es lo que hace a toda su familia, a sus amigos. Al ser cómplice de este virus tú transportas y puedes matar. El COVID no mata solo. No seamos cómplices.